¿Qué es mi mundo sin ti? ¿Qué es mi mundo sin ti? Sin mis manos atadas a tus pies ¿Qué es mi mundo sin ti? Sin tu forma de hacer todo al revés ¿Qué es mi mundo sin ti? Ahora que sin dudarte dije adiós ¿Qué es mi mundo sin ti? Alejar este abismo entre los dos Márchate y llora por mí Que has perdido tu oportunidad Me engañaste y ahora tendrás que sufrir Porque ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte más Por mí te puedes ir al cuerno Más allá de tus mentiras Y tu malta forma de amar Cocínate en tu propio infierno sin amor Anda llora la gente y tráigate tu dolor ¿Qué es mi mundo sin ti? 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 El lugar donde fuiste el perdedor ¿Qué es mi mundo sin ti? Un jardín donde puedo respirar ¿Qué es mi mundo sin ti? No me hallé quien me amara de verdad Tuyo fue en mi corazón Ya no vengas a pedir perdón Tus mentiras ahora tendrás que pagar Porque ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte más Por mí te puedes ir al cuerno Más allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cocínate en tu propio infierno Sin mi amor Anda llora y agencia Trágate tu dolor Por mí te puedes ir al cuerno Hoy me mancho de tu vida Para no volver nunca más Y si te encuentro Ni me acuerdo que te vi Porque no cambio por nada Ahora mi mundo sin ti Por mí te puedes ir al cuerno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video